¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Tres Copelotas Han sido días muy extraños, me agobia un poco y tal Pero estamos de vuelta Creo que no me he perdido nada, digamos, heavy, heavy Histórico, cosa que me alegra Pero vamos a ver un partido que es de ayer ¿Por qué? Recibí muchos mensajes diciendo que no estaba viendo a los Nets Que venían jugando muy bien, con grandes victorias Y en este caso se enfrentan a los Warriors que sé que os encantan Así que vamos a ver un Warriors Nets en Brooklyn Cosa que puede ser un partidazo Se acerca Navidad, sabéis que el Christmas Day es un día muy especial Tendré algo preparado guapo, 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 guapo para ese día Así que ahora sí, estamos de vuelta para quedarnos Y para gozar de la mejor NBA Vamos a llevar Ahora sí, ahora sí Bang No está Don Steven Pero está Paul Que está un poquito el sucesor, como dijimos en el último vídeo Juego de locos Vamos a ver si hoy contra los Nets también lo consigue Ben Joe Harris de 3 Yaks Yaks Miren cómo en ritmo No sé deciros a quién ganaron Pero sé que jugaron muy bien porque me lo dijisteis vosotros Algunos fans de los Nets se enfadaron un poquito Estaron un poquito con el tito Tresco Porque se perdió los Nets Al final, bueno Yo no soy tampoco adivino A veces me chivan los partidos más interesantes A veces no A veces tiro yo por nombres Así que bueno Hago lo que puedo Buen pase de Drayvon Pull Para adentro Va el inicio de los Warriors 6-14 para Brooklyn Joe Harris No está Kyrie tampoco O sea, no están los pases, ¿no? No están mis niños Buena pinta Moody Jordan, ya sabes que si no está Curry Te necesitamos al 1000% Al 1000% Me gusta porque Pull tiene muchos fans, tío La gente le encanta Pull Harris En pase Claxton para adentro Durántola Que ya sé que venía jugando duro, 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 duro Ayer jugué al básquet De 3x3 De vuelta Heavy, heavy, duro Y me lo pasé muy bien Pronto tenéis vídeo en el secundario Ah, ese en el principal, digo Hostia, más 21 Brooklyn en el primer cuarto Me estás jodiendo, ¿qué? Me estás jodiendo, ¿qué? O sea, en 9 minutos Más 21, bro La defensa de los Warriors está siendo O sea, bueno, en ataque 12 puntos en un cuarto 14 puntos ¿Qué pollas es esto? Nada, ritmo Ritmo de De perder el partido De 70 De 80 Bro, van ¿Qué es este primer cuarto? ¿Qué es este primer cuarto, bro? Me está apacelando Mira la defensa de los Warriors, bro Hace falta que lo sigamos viendo Hace falta que sigamos viendo este vídeo Más 31, Brooklyn Que sí, que no está Clayton y Curry, bro Pero, 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 bro Un poco de orgullo, ¿no? O sea, puedes defender ¡Que van de 30, tío! O sea, que llevan un cuarto Y van de 30 Ben Simmons Watanabe parece LeBron James Hoy Watanabe parece LeBron James Draymond Full Full Eh... ¿Qué iba a decir? Full, ¿te activas o...? Tío, tío, qué paliza Y no parece que vayan a ser En plan a remontar esto, eh No, por lo menos que juegue Ben Weissman, joder Aquí estamos Draymond O sea, un partido muy descafeinadito, ¿no? ¿O soy yo? ¿O soy yo? Que si de minuto 2 Están todos ya Más 30 Y se la pela Bueno, Watanabe se la pela Watanabe está full drive Y me encanta eso Y me encanta eso Seth ¡Ah! Una... Pero, bueno, a ver O sea, la defensa de los Warriors ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, bro? Que le llevan 60 puntos en 15 minutos ¡60 puntos en 15 minutos! O sea Estoy alocionando Estoy alocionando O sea, no, 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 no Es ridículo Es ridículo Es ridículo Es ridículo ¿Estáis de acuerdo o no? ¡Uh! Vaya mate de Ben Voy a empezar a hacerlo eso Moody de 3 O sea, no puede ser Que esté más intenso Los Nets Ganando de 30 Que los Warriors O sea Yo si he perdido de 30 Vale, voy a perder el partido Seguramente Pero me dejó los cojones, bro O sea, tengo un poquito de orgullo ¿Cómo va? ¿Cómo va? Moody No, no, es Meter un triple Y tirar solo Johar Es que es un tirador Un tío que solo tira De 3 Y tira solo No, sin sentido Full Los 40 serían graves, eh Los 40 serían graves, eh Aviso, eh Aviso, eh Mira, mira, mira Tira solo Bueno, tira solo Si me tenéis 40 Si me tenéis 40 Me vayan a... Madre mía 40 Ahí lo tenéis 40 puntos de diferencia En la mella parte 88 Contamos 90 Por 2 Son 180 puntos Vaya puta Es el récord histórico De puntos De un equipo En una parte De la historia Que puto ridículo, bro Los Warriors No le quito mérito a los Nets No le quito mérito a los Nets Pero, bro O sea 91 puntos En 24 minutos O sea Voy a calcularlo Voy a calcular cuánto Que es O sea, voy a calcular cuánto es Es 91 Entre 24 Te meten 3,8 puntos Por minuto No me están en los números Tío ¿Qué cojones es esto? No me están en los números No me están en los números Me diréis No, es que Lo borré se la pelaba Este partido Vale, una cosa es que te la pelé el partido La otra es que hagas el ridículo O sea, para mí Se va a hacer el ridículo Esto Eso es así ¿Estáis de acuerdo conmigo? O sea, no sé que seas un fan Ciego de los Warriors Lo ves Lo ves como yo Lo ves como yo Cominga En el poste Gracias a Dios O sea, en ataque no es ni tan grave O sea El tema es que te metan 100 puntos En 30 minutos Es que O sea Literalmente No estoy ni exagerando en los números Muy bien No, no Es un partido Es un partido Bueno Desde el minuto 2 Desde el minuto 2 Que no había partido Durántula Venga, sí Sí, hombre, sí Sí, hombre, claro A lo que quieras A lo que quieras Que no bajen el ritmo, tío Yo si voy a los Nets Voy a Voy a pisarles, bro O sea, voy a Claro, hombre Si tienes la oportunidad De hacer un récord Yo siempre lo digo Hay que cogerla Baldwin, de 3 Ahí te digo Bueno, Warriors están jugando Con los suplentes Desde el minuto, ¿qué? Baldwin Shooter Shooter Está bien Me gusta que Por lo menos Que confianza a los chicos Yo jugaría bolas a Weisman Hasta que sea bueno O sea, hasta que sea un dios Tampoco hace falta Que se lesione Kuminga, ¿eh? No te lo digo Seth Curry Mills O sea Se están paseando de una forma A ver, han remontado un poco ahora O sea, bueno, no, en verdad ¿Qué son esto? 28 Hostia, he triplado ¿Cuánto lleva? 4 o 5, ¿eh? Weisman Bueno, bien Vamos viendo cosas de Weisman Bueno Como punto positivo Me quedo con el Baldwin Y con Weisman Para los Para los Hostia, puta Vaya drevía Baldwin este, tío Vaya descubrimiento, ¿no? ¿Te imaginas? Vamos a 18, ¿eh? No creo yo Paddy Bills Venga, en la carita de Weisman En la carita de Weisman 30 puntos Otra vez Lo fácil que les ha sido Irse otra vez a los Nets Han apretado un segundo El acelerador Y se han ido A ver, no, no Esa es la otra, ¿eh? En ningún momento Le quiero quitar mérito Vaya mate A los Nets, ¿eh? O sea, es otra cosa eso, ¿eh? O sea Hacer un partido de 140 puntos La verdad que es una locura igual Es una locura igual Un momento ¿Me está diciendo que los Nets No han metido ni un punto Entre minutos? Mira Mira, ¿eh? 143 Mira el partido ¿Qué cojones? Se han relajado, ¿eh? Pero, pero, Steve No te rías, Steve Que yo soy de la pela Pero no te rías 30 Weisman 6 rebotes 12 de 14 metros de campo Bueno Punto positivo Baldwin 5 triples Bien Punto positivo Poco más Punto positivo Pull 4 de 17 Uno de 11 en triples La madre que lo trajo Pull Bueno, ya está Venga, ya se olvida Y esto es que ahora Que esto han metido Han metido todos 23 Durán 14 O'Neal 11 Harris 10 Claxton 10 Simmons 9 Morris 12 Ward 8 Watanabe 13 Mills 16 Sumner 12 Curry Y 5 Thomas A ver, la plantilla está muy bien La verdad Irving no ha jugado Pues nada, chicos Mira, no han hecho un récord de puntos Porque no han querido Porque no han querido Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un like Suscribiros si no lo estáis Activar esta campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos La próxima Chao, chao